hola amigos como están bueno vamos a quitar esta cuenta google este teléfono que es un samsung a 12 un método súper fácil amigos compatibles con otros modelos como el a30 a 20 a 32 a 21 s a 70 a 50 mejor dicho casi todos los modelos es muy fácil y rápido amigos solamente un clic ya te lo voy a demostrar y tenemos que tener un computador amigos si no tienes computador amigos no te preocupes porque hay otros métodos funcionales voy a dejar uno por aquí y en la descripción también otros y también otros vamos a continuar con nuestro computador vamos hacia configuraciones de nuestro computador y vamos a desactivar el antivirus amigos el windows defender vamos a desactivarlo vamos a seguir estos pasos y aquí listo vamos a meternos acá y vamos a desactivar el antivirus porque no puede detectar ese archivo como un virus el archivo que vamos a descargar y tendremos que volver a descargar los míos entonces aquí están estos archivos que yo te voy a dejar en la descripción uno de ellos son los controladores de los teléfonos samsung y otro una herramienta muy eficaz que se llama san fw frp ya te voy a mostrar vamos a entrar aquí la carpeta es este programa amigos todo eso está en la descripción vamos a ejecutar este programa ahora vamos al teléfono vamos a llamar de emergencias y vamos a hacer este siguiente código asterico numeral 0 asterico numeral se va a aparecer esta pantalla que es la pantalla de test vamos a conectar nuestro teléfono a la pc por eso es como importante los controladores ahí en esa casilla la que está arribita amigos vamos a seleccionar nuestro puerto donde está nuestro teléfono que siempre va a tener la palabra samsung entonces en ese momento vamos aquí en remueve frp ahí va a ser una serie de procesos y vamos a hundir aquí en enter vamos a aceptar esto como aquí aceptamos todo esto amigos vamos a esperar que esto haga y va a ser uno unos pasos unos procesos vamos a esperar que termine su proceso y me va a lanzar un mensaje aquí en la pantalla que vamos a permitir la depuración usb lo que tanto luchamos en otros métodos aquí solamente es un clic que tenemos tiene que salirnos aquí ese mensajito de depuración usb pero mira lo que pasa hay muchas veces que no pasa que no sale entonces vamos a repetir el proceso yo sé que te dije que es un solo clic bueno hay veces un solo clic a veces son dos clic pero hay que intentar nuevamente vamos a repetir estos pasos vamos a hacer nuevamente ese código en llamada de emergencia vamos a conectar nuestro teléfono y vamos a intentar nuevamente vamos a abrir el programa y vamos a repetir esto vamos a ir seleccionando nuestro puerto listo vamos aquí seleccionamos nuestro puerto y ahora vamos en remueve frp nuevamente amigos vamos a tocar acá aquí esto vamos a ver si ya me da ese mensaje de permitir esa depuración usb muchas veces al primer intento al segundo o incluso al tercer intento pero es seguro que sale entonces vamos a ver para ver si ya va a salir amigos vamos a tener un poquito paciencia aquí me tiene que salir ese mensaje y vamos a esperar bueno vamos esperando mucho parece que no va a salir eso también hay veces se debe a la pc o algunos controladores o cables accesorios o algunos modelos que son complicados para dar estos permisos de depuración vamos a intentarlo nuevamente vamos a cerrar todo vamos a abrir de nuevo el programa y también vamos a comenzar desde cero en nuestro teléfono vamos a conectar vamos en llamadas de emergencia ponemos nuevamente el código de test aquí está vamos a ver vamos a seleccionar nuestro puerto que siempre va a decir samsung y vamos a tocar remueve frp vamos a ver si está sino si nos lanza ese mensaje vamos a esperar siempre va a ser este proceso vamos en aceptar aceptamos vamos a ver aquí comenzó el proceso vamos a ver muchas veces esto nos puede pasar pero no te preocupes que este método es totalmente eficaz entonces vamos a esperar que esto termine esto vamos a ver vamos a ver aquí me tiene que lanzar ese mensaje pero parece que no de pronto el error está en mi pc o en algún controlador o en el teléfono a 12 que es el deporte es complicado para que lance ese mensaje de depuración bueno vamos a esperar un ratico para ver si pasa bueno parece que no va a pasar entonces vamos a intentar otra cosita que esto va a ser mucho más fácil vamos a tener que declarar otro archivo que también tengo a la descripción que es frp new se llama ese archivo vamos a abrirlo amigos lo puedes abrir directamente el zip vamos a entrar aquí y vamos a tocar ahí vamos a ejecutar este programa amigos que es este que es decir le he probado en muchos modelos en muchísimos modelos y si ha resultado bien entonces vamos a hacer lo mismo vamos a escoger nuestro puerto vamos a tocar en room vamos a en aceptar vamos a hacer ese mismo código y vamos a esperar que haga otro proceso y se va a abrir como una ventana cmd este amigo y mira aquí si me dio amigos el permiso de depuración vamos a aceptar esto mira aquí sí señores y medio ese permiso eso es lo que me tenía que dar el otro programa pero no sé qué pasa de pronto ese error del propio teléfono del computador o de los controles que yo tengo pero mira aquí me lo pidió listo vamos a regresar a nuestro primer programa vamos a regresar a san fw frp tool vamos a abrirlo que ya tenemos esa depuración activada y vamos a repetir el mismo proceso vamos a seleccionar nuestro del puerto y vamos en remueve frp vas a ver que esto va a ser súper fácil y súper sencillo entonces mira aquí va a iniciar el proceso este es un samsung a 12 amigos si tú tienes otro modelo y este funcionó todo bien la primera te felicito eres un crack suscríbete listo vamos a esperar que haga el proceso aquí ya tenemos todos nuestro permiso ya concedido mira me está pidiendo permitir acceso que está pasando mira está como loco pero déjalo solito amigos porque este proceso lo está haciendo ya está quitando nuestra cuenta google mira ya terminó amigos entonces eres un crack vamos a esperar qué pasa pero esto yo te puedo decir que es pan comido ya lo acaba de hacer y acaba de iniciar nuestro teléfono amigos te felicito vamos a saltar estas configuraciones y acaba de iniciar nuestro teléfono amigos yo sé que te dije que era un clic y fueron dos tres cuatro clic pero de pronto a ti fue mucho menos clic pero lo importante es que ya hayas recuperado tu teléfono listo entonces nos vemos en el próximo vídeo hablamos chao chao